Presidente del Mercado Modelo, Jorge Manuel Galindo, informó sobre las remodelaciones que se realizan en forma conjunta con los socios del mercado. Tomamos la decisión de tomar tres días para poder levantar las observaciones de Defensa Civil, en el cual Defensa Civil nos prohíbe cables mellizos, nos observa los pasadizos, los pozos a tierras, y más que todo también vienen con el área de salud ambiental, nos piden las modificaciones de puestos, los pintados de puestos, y en el cual nos propusimos hacerlo en tres días, y en los tres días no pudimos hacer, porque al ver que uno hacía y otro remodelaba, que iba quedando su puesto ya mejor, otros se animaron a hacerlo, y en cinco días no, tampoco no lo hemos podido hacerlo, y tomamos la decisión, entre tanto Junta Eritiva como Socios, de levantar a los cinco días, el sexto día comenzar a trabajar, pero estamos trabajando de las cinco hasta las cuatro de la tarde, y a partir de las cuatro están siguiendo las remodelaciones. Además informó que se han instalado ocho pozos tierras, también se han pintado los puestos por un tema de salubridad, arreglando así los cables eléctricos, y viendo que no era suficiente con los tres días, lo aplazaron a cinco días. Otros están remodelando su puesto, otros están pintando, otros están tratando de levantar las observaciones que nos hace Defensa Civil, señorita. Y usted a la población, en conjunto con los trabajadores del mercado modelo, ¿qué les ofrece de hoy en adelante a la población iqueña? Bueno, de mi parte yo estoy ahorita por cesar ya mi tiempo de periodo como presidente, pero hasta el día que me toque, tratar de hacerlo mejor, señorita, porque realmente, como dice este, es mercado modelo, y su nombre mismo lo dice modelo, y no tenemos nada de modelo. Refirió también que ellos, como mercado modelo, su meta es estar a la altura de supermercados reconocidos de la ciudad. Los socios, porque, porque, mire, hay muchos mercados, en otros mercados, en otros mercados que van, visitan, todo, te hablo de un supermercado, ¿no? Como su atención, su atención es otro todo, y acá nosotros tenemos los productos frescos, todo, nosotros como ves, es de a la mesa, al toque a ustedes, no hay que ir congelado, no hay que ir nada, no, verdad, es otra cosa, lo único que falta acá es que nosotros como socios, por acá como propietarios, ver, dar otro trato a los transeúntes, a los que nos vienen a comprar.